Hablábamos acerca de cómo implementar este tiempo de hacer el Tiemete Shuvah Estos 10 días tan significativos en nuestro calendario Días que nos hacen pensar y reflexionar acerca de lo que somos, de cómo somos, de quiénes somos Y tal vez el aprendizaje mayor lo llevamos ayer y hoy vamos a volver sobre él de Rabí Yoshua Ben Hananiah Estudiábamos en Masaje Terubin que cuando Rabí Yoshua Ben Hananiah lo vencieron, dice, no pudo argumentar frente a tres personas Cuenta la segunda vez que mientras viajaba, estaba en el camino, siguió un camino que se extendía a través de un campo O sea que recorrió el camino que cruzaba un campo Fue observado por una niña que estaba sentada allí a la vera del camino Y se volvió hacia él y le preguntó, incrédulo, ¿qué era de lado? ¿Cómo tardar? ¿Acaso no es esto un campo? La niña preguntó cómo el rovino podía atravesar la propiedad de alguien Rabí Yoshua explicó que siguió un derech kebushah Es decir, vio que un camino que ya estaba como hecho, realizado O sea, lo que naturalmente supuso que servía como vía pública Dado que había un camino claramente establecido Que atravesaba ese campo No había ninguna razón, sugería Rabí Yoshua Ben Hananiyá Para que él lo considerara propiedad La niña replicó con muchísimo atrevimiento y osadía Le dijo, ladrones como tú Hicieron ese camino Es decir, este camino se convirtió en un sendero Solo porque personas insensibles Comenzaron a cruzar por allí A caminar por allí Traspasando la propiedad de alguien La niña consideraba a Rabí Yoshua Un, a Rabí Yoshua Listim Listim es un ladrón Porque aunque el camino ya estaba formado Por otros No tenía el derecho a caminar por el campo de alguien Rabí Yoshua guardó silencio Sin tener respuestas a las dudas críticas de la niña El Jidá En su comentario Petaj Enayim Explica que Rabí Yoshua aquí Alude al fenómeno más común en personas Que siguen caminos equivocados Simplemente porque Ya han sido pisoteados Han sido establecidos Por muchos otros Muy a menudo Asumimos ciegamente que un camino Es legítimo Ya que vemos, escuchamos a otras personas Que siguen ese camino Los modos inapropiados Del habla y del comportamiento O los estándares diluidos De observancia religiosa De repente se vuelven aceptables A nuestros ojos Porque se han vuelto comunes Y generalizados Rabí Yoshua enseña aquí Que uno de los impedimentos Para la verdadera teshuvah La verdadera El verdadero arrepentimiento Y el crecimiento personal Es esta tendencia a seguir El camino marcado Incluso Si conduce en la dirección equivocada Para asumir Que el comportamiento incorrecto Que se ha vuelto común Para todos los demás Se ha vuelto aceptable Yoshua requiere Requiere queridos oyentes Y amigos El coraje y la fortaleza De apartarse De los caminos inadecuados Incluso Cuando vemos A muchas otras personas Caminar por ese camino Y adherirse A nuestros principios y valores Incluso cuando las personas Que nos rodean No lo están Un ejemplo más Que Rabí Yoshua Ben Hananiyá Trata de mostrarnos A partir De esa Pueril Criatura Que les dijo Listimshik en Mothar A veces buscamos Caminos alternativos Cuando no Caminos completamente Antagónicos A lo que ha sido Nuestra elección De vivir como judíos Lamentablemente Y siempre Con alguna justificación Siempre Buscando Esos caminos Que nunca fueron Pavimentados Verdaderamente Y sin embargo Nosotros los consideramos Como ya preexistentes Es tiempo De seguir los caminos De vidrios Y el sharim Darjea Yer Rectos son Los caminos De Moshem Decía el profeta Moshem En este último Shepat Los justos Transitarán por ellos Pero los malvados Los perversos Siempre caen en ellos Tropiezan Tratemos de Que este año Nos permitamos Caminar Con un camino Libre De obstáculos Shana Tovah Umetukah Gemar Hakimah Tovah